Hola amigos de Optimus Informativo, nos encontramos en las instalaciones de la alberca Chávez donde aún se encuentran 76 personas migrantes que fueron traídos a este lugar para que se refugiaran de las inclemencias del mal tiempo que había estado prevaleciendo en la región debido a la tormenta tropical Fernan, debido a que ya este pronóstico se ha disminuido y la cuestión de las lluvias pues se están retirando poco a poco al parecer sería hasta la tarde de este jueves cuando estarían permaneciendo en este lugar los 76 personas que aún se encuentran aquí alojadas según comentarios personales de protección civil han sido alrededor 120 que se han retirado algunos de ellos fueron llevados al puente nuevo internacional en la espera de ser llamados por las autoridades norteamericanas mientras que otro porcentaje menor se trasladó a Tapachula, Chiapas ya para regresar a su país de origen lo que es Honduras pues bien en este lugar se encuentran aquí alojadas familias completas en la espera de que las condiciones del clima terminan de mejorar para ser llevadas nuevamente al puente internacional nuevo aquí se les ha estado abriendo atención médica, comida y alojamiento para que estén en mejores condiciones que se encontraban en el puente nuevo internacional donde estaban prácticamente en la intemperie y padeciendo lo que eran las inclemesis del tiempo la que fue la lluvia y el problema de que carecían de alimentos ante estas contingencias que se estaba pasando en Mantamoros como podemos ver aquí hay muchos niños que están esperando esperando a que junto con sus familias sean llamados por las autoridades norteamericanas algunos de ellos pues aprovechan para jugar algo de básquet practicar algo de deporte y matar el tiempo porque realmente está larga la espera de quienes están aquí alojados en la alberca Chávez personal de protección civil está aquí postado para seguir atendiendo a aquellos que aún permanecen en este lugar según comenta el mismo personal de protección civil será la tarde de este jueves cuando terminarían de ser trasladados quienes aún se encuentran aquí como se puede apreciar hay colchonetas para que estos descansen para que estos pasaren en la noche en este lugar de una manera más cómoda y más reconfortante